Es que el exequivo es de Venezuela y basta Venga, tradición gaitera Aquí vienen los gaiteros Te lo digo y no lo esquivo Diciendo de Venezuela también es el exequivo Desde aquí de Castillete Te lo aseguro mi hermano Hasta allá en el exequivo es de los venezolanos Vengo diciendo que el exequivo, el exequivo es de Venezuela Este pueblo bolivariano está muy claro con sus fronteras Huyan es vecino hermano con respeto y de corazón Te digo que es de Venezuela el exequivo sin convicción Vengo diciendo que el exequivo, el exequivo es de Venezuela Este pueblo bolivariano está muy claro con sus fronteras Huyan es vecino hermano con respeto de corazón Te digo que es de Venezuela el exequivo sin convicción Y este mensaje es de Chucho López y el Patrizuleta Somos un pueblo de paz Alegres y muy festivos Pero no permitiremos Nos dicen el exequivo, esto es pa' que vos fíen Se lo digo a usted señor Venezuela no se humilla Ni se entrega por temor Vengo diciendo que el exequivo, el exequivo es de Venezuela Este pueblo bolivariano está muy claro con sus fronteras Huyan es vecino hermano con respeto y de corazón Te digo que es de Venezuela el exequivo sin convicción Vengo diciendo que el exequivo, el exequivo es de Venezuela Este pueblo bolivariano está muy claro con sus fronteras Huyan es vecino hermano con respeto de corazón Te digo que es de Venezuela el exequivo sin convicción Hermano, es que lo ajeno se deja quieto Salten sapos, salten ranas Y duélale a quien le duela El pueblo venezolano no discute sus fronteras Ya para finalizar esto que quede muy claro El territorio exequivo es de los venezolanos Tengo diciendo que el exequivo, el exequivo es de Venezuela Este pueblo bolivariano está muy claro con sus fronteras Huyan es vecino hermano con respeto y de corazón Te digo que es de Venezuela el exequivo sin convicción Vengo diciendo que el exequivo es de Venezuela Este pueblo bolivariano está muy claro con sus fronteras Huyan es vecino hermano con respeto de corazón Te digo que es de Venezuela el exequivo sin convicción Te digo que es de Venezuela el exequivo sin convicción